Música Bienvenidos mis queridos muchachos a Machina 4K Tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores, UHD, etc. Mis muchachos, el día de hoy les traigo un video Que la verdad que es un video que tenía en otro canal que ya prácticamente no existe Pero que me parece que vale la pena rescatar y tenerlo en el canal principal por supuesto Porque puede ser de ayuda para todos aquellos que gustan del formato físico Ver sus películas en 4K Blu-ray, comprar sus películas en Amazon En Chile por ejemplo, a mí me gusta comprar en cinemusica.cl En Amazon puedes encontrar películas de repente en una oferta increíble Si tú eres un amante del formato físico, sin duda que tienes que saber que Algo muy importante que va con ellos es que diablos elijo para poder ver estas películas ¿Dónde las veo? ¿Cómo las veo? Bueno, hoy en día muchachos la verdad que las opciones han ido variando mucho Pero hay opciones que se han mantenido Y este video lo estoy haciendo prácticamente para todo lo que es el mundo latinoamericano Por lo tanto voy a tratar de incluir las opciones que acá se pueden encontrar En ese sentido van a haber tres que les voy a presentar acá Que son las que estaban en el video original Pero al final no lo cortes porque voy a añadir y actualizar con nuevas opciones Que me han aparecido hoy día Y que sin duda creo que valen la pena Así que ahora voy a cambiar un poquito de voz Voy a que cambie un poquito de tono Porque precisamente le voy a dar play al video antiguo donde vamos a ir con las tres opciones originales que yo mencionaba Y al final vuelvo para darte las nuevas opciones para reproducir al día de hoy tus películas 4K Hoy en día la mejor opción para reproducir películas 4K es O comprarte una consola que permita hacerlo Como por ejemplo la Xbox Creo que la One X o la Xbox Ay, se me enredan los nombres con las de próxima generación O la One S Ambas permiten reproducir 4K Pero con algunos problemas Como lo reproducen prácticamente con una suerte de emulador Y no es algo tan nativo No, por ejemplo, son capaces de leer Dolby Vision desde el disco Sino que lo hacen a través de streaming Etcétera Tiene sus shortcomings ¿Qué pasa entonces? Para mi gusto y mi juicio La mejor opción Si tú ya te quieres dedicar a coleccionar películas 4K Puede ser comprar un reproductor aparte ¿Pero cuál compro? Antiguamente teníamos todas las marcas trabajando en reproductores DVD Blu-ray, Tabasoni, Samsung, LG, Oppo Que es una marca que me encanta Panasonic, etc. Hoy en día, tristemente, la mayoría se han bajado del carro Y quizás, para mi juicio, el mejor reproductor 4K que yo había hecho y creado Que era el Oppo Hoy ha cerrado Por lo tanto, no es opción para mí recomendarte algo así ¿Qué marcas han seguido trabajando esto? Hasta hace poco, el G estaba en esta pelea Samsung ya se bajó también del carro Pero hoy en día, prácticamente, el mundo de los reproductores 4K Está dividido en dos Sony y Panasonic Ambas excelentes marcas niponas Que tienen muy, muy buenos equipos ¿Cuál es el problema? La distribución Si bien Sony ha logrado cubrir eso de mucha mejor forma Y podemos encontrar en varios países de Latinoamérica Sus reproductores de 4K Que son el X700 y el X800 No confundirse Hay un montón de reproductores de Blu-ray que no son 4K Y que les ponen Upscale 4K Y que es una tontería Por favor, no se confundan Solo, solo es el X700 y el X800 Y en el caso de Panasonic Panasonic son los reproductores 4K Los V400, V800, V450, V820 Que vendría a ser el que más me guste Y el que te recomendaría hoy en día ¿Cuál es el problema que hay acá? Ah, también puede que en algunos Sí, voy a mencionar esto Puede que en algunos países encuentres los que quedaron del G Que era el UK80 y el VK90 En este caso, si encuentras estos reproductores También son buenos Pero ten en cuenta que solo el VK90 tiene Dolby Vision El VK80 cuando se lanzó Se anunció que se iba a soltar Dolby Vision a nivel de firmware Nunca pasó, nunca llegó Y el G hasta el día de hoy se hace el leso Así que si encuentras un LG VK90 También es muy buena opción de reproductor 4K Posee capacidad para Dolby Atmos, HDR10 Dolby Vision, etc. No vas a tener ningún problema Vámonos ahora a conversar como les mencionaba un poquito de Sony En Sony el que yo más te recomiendo Es sin duda el X700 ¿Por qué? Porque es un reproductor Blu-ray 4K Que tiene todo lo que vayas a necesitar Tiene capacidad Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS, HDR10 Dolby Vision Tiene un exquisito Dolby Vision Y de hecho tiene la capacidad de que puedas aplicar Dolby Vision Reconvertirlo a Dolby Vision todo lo que es HDR Es decir, hay mucha gente que no le gusta eso Cuando los otros aparatos como que intervienen en la fuente original Pero al que le gusta está la opción Y está bien económico Es un reproductor que puedes encontrar a menos de 200 dólares generalmente Y cuando hay server Monday o Black Friday, etc. Puede estar muy barato Este es mi estrella que yo te recomendaría Lo que es precio-calidad Reproductor Sony X700 Y recuerda, lo deberías encontrar incluso a menos de 200 dólares Y muchas veces en buenas opciones La calidad de imagen que tiene es muy muy buena Los colores se ven muy brillosos La verdad que Sony siempre se ha caracterizado por tener un muy buen procesador Y la verdad que acá teniendo una fuente que es el disco 4K Que trae toda la información No destiña, sino que se ve todo todo muy bien Y se nota Se nota perfecto los colores de la piel Las escenas de acción Se nota el audio El audio suena muy muy bien El Dolby Atmos que vas a sentir es un Dolby Atmos completo Dolby True HD O sea, acá olvídate No necesitas ARC ni nada de eso Porque estás reproduciendo en disco Estás reproduciendo por un HDBI Estás reproduciendo solamente Estás vomitando toda la calidad que tenga el disco Es capaz de Dolby Atmos y de T-CX Que no se me olvida eso También, también, también Puedes reproducir música en FLAC Puedes reproducir música WAP Música LCD Hasta 24 bits y 192 kHz Por lo tanto, puedes tener bastante buen audio Es un aparatito muy chiquitito Es muy portable Tiene la capacidad que puedes conectar el internet directo Ya que tiene entrada LAN Y puedes ver, por ejemplo Netflix, Amazon Prime directo desde el reproductor Pero yo no lo aconsejo mucho Generalmente los reproductores son toscos para esto Son un poquito más lentos Y, por ejemplo, Netflix no entrega Dolby Atmos acá en el reproductor, creo Solamente, por ejemplo, si tú tienes un televisor A través del app del televisor te lo va a hacer El control remoto es un control remoto chiquitito Que es bastante cumplidor, por así decirlo Y la verdad que es excelente como reproductor Si tú buscas la mejor forma de reproducir hoy en día Tus películas 4K Precio, calidad Sin duda que el Sony X700 es mi recomendación de cabecera Y es lo que yo te recomiendo Si tú por aves emotivo no encuentras el X700 Ni encuentras el X800 Y te preguntas cuál es la mejoría que tienes respecto al otro Te cuento que el X700 salió después del X800 Pero la verdad que fue como una versión más económica En el tema de, por ejemplo, de look El X800 tiene un chasis que es más metálico Es más bonito Es mucho más, se ve más elegante El X700 se ve chiquitito Es mucho más plástico en ese sentido Y también el X800 es más rápido Tú, por ejemplo, si quieres ver Netflix Y quieres ver cosas así Se siente más rápido Todo es un poquito más rápido Pero la verdad que A menos Si encuentras los dos La verdad que la diferencia de precio es chiquitita Así que si es chiquitita Puedes irte por el otro que es más bonito Pero la verdad que ambos andan súper, súper bien Y son mi recomendación de cabecera Pero qué pasa con Panasonic La verdad que con Panasonic Tengo sentimientos encontrados Nuevamente por culpa de la gente que distribuye Panasonic tiene dos tremendos, tremendos reproductores Que son el Panasonic UV-820 Y el UV-450 Sobre todo el UV-820 A mí me gusta mucho Porque es un reproductor Que tiene tremenda imagen HDR Tiene muy buen sonido Tiene reproducción de Dolby Vision Y la verdad que es exquisito Su valor es mayor al del X700 Sale 300 dólares aproximadamente Si es que lo encuentras Generalmente este reproductor Está más en Europa Por lo tanto yo creo que 300 euros Puede ser lo que lo encuentras Y la verdad que anda genial Es bien bonito Por supuesto al ser Panasonic Es un reproductor que es bastante Bastante, bastante, bastante Bastante, como decirlo Bastante equilibrado Anda bastante bien Es capaz de entregar No solamente ya HDR10 y Dolby Vision Sino que acá agregamos también HDR10 Plus Para los usuarios por ejemplo De televisores Samsung de alta gama Este reproductor es excelente Porque les va a poder entregar HDR10 Plus Para las películas que sean compatibles Y para por supuesto Algún contenido selecto en Amazon Prime Que es la compañía que se la ha jugado Un poquito por esa forma En cuanto al sonido Es capaz nuevamente de Dolby Atmos y de TSX Sin ningún problema Hay una versión más alta todavía Que la verdad que es el V9000 Pero yo no te lo recomiendo Porque precio y calidad En cuanto a este vendría a ser el mejor En cuanto a lo que es el otro Que es el 450 Me parece que tiene algunos problemas de audio El audio suena medio Este es el Panasonic que yo te recomiendo Ojo, ojo si estás en Latinoamérica Porque para allá han lanzado modelos Mucho más viejos Que son los V400 Que no son capaces ni de Dolby Vision Para que no tengas No vayas a caer pensando que es este Este es el modelo Recuerda V820 Que es el que yo te estoy recomendando Si puedes hacer el gasto Este es mi favorito Porque tienes todo Tienes Dolby Vision Tiene excelente imagen Tiene todo este equilibrio de imagen Que tiene Panasonic Que la verdad que es una delicia La forma en que Panasonic tiene estos modos De equilibrarte la imagen Para que la película se vea tal como debe verse La forma en que aplica el Dolby Vision No es invasiva Como por ejemplo el Sony X700 Que si lo activas Prácticamente te pone a todo Entonces Es mucho más equilibrado Bueno mis queridos muchachos En ese momento el Panasonic Sin duda que era el más top de línea El más completo Pero las cosas han ido cambiando ¿Por qué? Porque conocimos a Ribbon Y es así como tenemos el Ribbon X100 Y el X200 Si el que usted es un audiófilo Que te interesa que tenga ahí Que lea Que se yo De todo Que sea un equipo increíble Bueno En ese sentido Los Ribbon son maravillosos Son equipos de tremenda calidad Tremenda factura Son muy parecidos a los Oppo No son equipos chinos Estos son equipos franceses Tecnología europea De primera línea Y acá por ejemplo en Chile Los trae MusicWorld.cl En nuestro caso Estuvimos analizando el Ribbon X100 Y la verdad que es impresionante Como se veía Y la cantidad de opciones que tenía Tenemos el video Si es que te interesa más Lo puedes revisar ahí La verdad que no alcancé a sacar Un análisis per se Pero te lo digo ahora El equipo es increíble Es increíble Si quieres el mejor reproductor 4K Que puedes encontrar Sin duda que el X100 Y el X200 Son los mejores Si tú tienes un equipo de sonido Completamente dedicado Y no lo quieres Para escuchar música De repente ¿Cómo se ven estos discos? Ahí se me olvidaron ahora Que no son CD Sino que son SACD Si no quieres un reproductor de audio SACD Con el Ribbon X100 Estás perfecto Si quieres aparte Ocupar todo lo que es Las salidas de audio Que tiene el Ribbon X200 Y escuchar SACD El Ribbon X200 También vale la pena Pero si yo te dijera El reproductor más premium hoy día Que fuera europeo Este El Ribbon es sin duda Tremenda marca Bueno Y no podemos olvidar Que con las nuevas consolas En sus versiones más grandes Tiene reproductores 4K Que son de muy buena factura Hablo de Xbox Series X Y de Playstation 5 De hecho Si tuviera que elegir De los dos El de PS5 Es el mejor lector ¿Por qué? Porque Sony se caracteriza Por tener muy buenos lectores De películas Muy buenos lectores De reproductor Si te fijas Nombramos el Sony X700 Que para mi precio y calidad Es lo mejor que hay Y si tú estás ahorrando Reitero La Xbox One S Hoy día la puedes pilla La presión Pero ridículo Y tiene un lector 4K Maravilloso Y tienes un plus Que te sirve incluso para jugar Pero usadas Las puedes encontrar A muy buen precio Sobre todo porque Hay consolas de nueva generación Como la One S Como la Series S Que no tiene lector Pero hay gente Que solamente le interesaba Jugar algunas cosas Y que está vendiendo Las One S Entonces ten mucho ojo con eso Pero si tú vas a invertir En una consola De nueva generación Y quieres tener Un muy buen lector Tanto la Xbox Series X Como la PS5 Te lo va a entregar Si tú Para ti es más importante El lector La PS5 Tiene mejor lector En ese sentido Pero ambas Leen como una suerte Con una suerte De emulación De lector de Blu-ray Por así decirlo No es que nativamente Tú tomes de 10 y preste Creo que la Playstation 5 Es más nativa Y la Xbox Te baja una aplicación Etcétera Pero leen bastante bien Lo único Lo único Lo único Es que Recuerda que la PS5 No posee Dolby Vision Para que tengas ojo con eso Y que la Xbox Series S En disco No posee Dolby Vision La Dolby Vision Que posee Ya lo hablamos En extenso En otros capítulos Es solamente para nivel de Streaming Y cosas así Entonces Con eso Estás perdiendo Dolby Vision Si quieres Dolby Vision Ya el que te mencioné antes Los tres que te mencioné después El Sony X700 Tanto la versión 1 Como la versión 2 El Sony X800 Por ejemplo Si en tu país llega También es precioso Ese reproductor Los Panasonic Sobre Sobre la línea 800 Y por supuesto También el Rion Todos esos tienen Dolby Vision Y no deberías tener problema De hecho el Rion Tiene hasta HDR10 Plus Así que olvídate Bueno muchachos Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias Por habernos escuchado Y acá ya tiene Con los reproductores Ahora comprar peliculillas Y a disfrutarlas Un abrazo Que esté muy bien Recuerda que si te gusta Lo que hacemos Y nos quieres apoyar Súmate como MecenasMachina En www.patreon.com Slashmachina4k Con eso Haces posible Que sigamos existiendo Y cuentas allá Con una completa asesoría De compra Para renovar Tu sala de audio Juegos Películas O si necesitas Que se yo Probar tu equipo Los demos Tenemos más de 100 demos Ya que puedes ahí Bajar directamente Y también tenemos La tienda Machina La subasta Acceso anticipado A los videos Videos exclusivos Y un montón de beneficios más Desde ya Muchas gracias por sumarse Porque hace posible Que sigamos existiendo Un abrazo gigante Que esté muy bien Chau chau